Les comentamos que la fracción parlamentaria del oficialismo solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal a la diputada María Corrina Machado por los hechos violentos ocurridos en el país desde el 12 de febrero. Clive Sotillo nos cuenta los detalles. La propuesta de antejuicio de mérito fue hecha por la diputada oficialista Tania Díaz en la sesión de este martes. Minutos después, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acompañado por otros parlamentarios, llegó al Ministerio Público para consignar el documento de solicitud de investigación para el allanamiento de inmunidad parlamentaria a Machado. Por los delitos de instigación a delinquir, de traición a la patria, terrorismo, homicidios, hacer llamados a la violencia de manera irresponsable por una cantidad de delitos que están contemplados en este documento que ha sido recibido hoy acá en la Fiscalía General. Esa señora diputada María Machado tiene que pagar ante la justicia y los destrozos y desastres en el país público, notorio, comunicacional, que ese señor le llamó a prender las calles de Venezuela. Cabello desestimó además la intervención que tendrá este miércoles la diputada María Corina Machado en la Organización de Estados Americanos luego que el gobierno panameño se diera su silla para que la parlamentaria opositora exponga ante ese organismo la situación de Venezuela. Ella puede ir a la OEA, mira, puede ir a la Corte Celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración, va a ser juzgada por desestabilización de este país. Ahora ya puede ir donde quiera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también confirmó que esta petición para allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado fue respaldada por 95 diputados principales y 15 suplentes. Desde el Ministerio Público, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.